saludos mis amigos como están el día de hoy muy buenos días como están hoy hermoso jueves estamos aquí en un en vivo más saludándolos a todos para comenzar a ver qué es lo que está pasando con la bolsa de valores el día de hoy vamos a estar monitoreando todo lo que está sucediendo les mando un fuerte abrazo aquí vamos a estar esperando que se comiencen a conectar amigos y amigas como se encuentran el día de hoy les mando un fuerte abrazo vamos a estar aquí ya estamos en vivo todos los que están conectando como están como están ya veo que se están conectando todos mis manos de diamantes mis inversionistas todos ya estamos aquí presentes muy buen día como estamos en sí entre timen comenzó a 53.37 y vamos a ver cómo nos va el día de hoy esperemos que nos vaya increíblemente vamos a ver un poco la bolsa de valores ya comienza un poquito más estabilizarse tenemos que vimos bastante rojo lo que fue martes miércoles hoy estamos un poquito más estabilizados vamos a comenzar a repasar los números que estamos viendo en este momento y después vamos a comenzar a saludar a todos los que se están conectando en este momento un fuerte abrazo a todas nuestras manos de diamantes que se están conectando compartan el vídeo para que más personas se comiencen a conectar avisen a los vecinos a los primos a los tíos a los hermanos a mí no yo ya estoy conectado y ahorita vamos a comenzar a ver qué es lo que está sucediendo vamos a ver toda la bolsa algunas acciones carnival 29 punto 41 nicola 16 puntos 72 as for 5 puntos 70 en aceite está 2 puntos 65 clean energy está 10 puntos 52 con base 228 clover house está 13 puntos 13 blackberry está 13 dólares workhorse workhorse group 15 puntos 40 y en sí 53 puntos 58 touch coin están 30 sentados en diablo group está 27 puntos 39 johnson y johnson 163 bitcoin 38 mil dólares prexi está a 22 dólares tatuja 21.10 next gen 9.96 roblox 8304 niño 46.11 tesla 610 punto 92 netflix 492 netflix 494 amazon 3 mil 420 cheesecake factory está 55 puntos 51 quien está que está 225 y estamos viendo crecimiento un 2 por ciento cinema el 22.39 apos 130 punto 42 virgin galactic 360 9 en 241 punto 99 sándalo growers 96 centavos edit y está 11 58 si si hay vi está 23 puntos 60 robux está 29 puntos 36 facebook 332 switch 21 puntos 34 y md está en este momento en 82 puntos 51 nos vamos a regresarnos a lo que es mc para estar viendo aquí a todos los que están conectando seguimos con nuestra hola mis amigos amigas para los 55 porque vamos a comenzar a subir yo siento que si vamos a estar viendo la noticia lo que está pasando lo que se circula vamos a estar hablando de todo lo que está sucediendo y comencemos a saludar a todos que están conectando un fuerte abrazo el vi cordero activos otra vez maría amos un saludo john apareció hola abrir pacheco mario buenos días comenta algo de vivir está muy mencionado en red red vamos a estar viendo un poquito albert orbe buenos días marvin juan sala saludos esperemos que sea un buen día aquí estamos hola marvin desde guardo de palencia un fuerte abrazo miguel ruiz buen día marvin listo para comprar en cuanto haya oportunidad carlos rolón un fuerte abrazo desde puerto rico nos escriben robert barreto estamos en hall eso es todo jesús ribera buenos días ana reyes un saludo raúl espinoza no venderé hasta que llegue a marte esto es todo juan rosil buenos días el sur 20 87 buen día marvin las grandes empresas están desesperadas y quieren hacer todo lo posible para bajar la acción pero pondrán todo en hola aquí estamos estamos viendo que ella en sí sigue aquí en muy buen precio todavía mis amigos y en 53.24 y eso es muy bueno ricardo buscar y buenos días marvin desde miami un fuerte abrazo diana baby colors aquí gusto agustiada esperando que va a pasar pero firme no vendo eso es todo aquí estamos todos juntos diana no te preocupes que juntos jamás seremos vencidos dicen que yo sigo con mi posición firme y en este estamos todos juntos chepe saludos bendiciones john segundo buen día michelson garcía allá saludos desde italia de parte del dominicano un fuerte abrazo nos envían desde italia que bueno un fuerte saludos pero que me manden un vinito de por allá por favor no sería mucha molestación venir a maíz buenos días hoy llegamos a los 60 eso es todo comenzamos con nuestra ola a los 65 mis amigos y después de ahí nos vamos para los 60 ya nos dijeron aquí yairo valentio buenos días marvin gonzález sandoval buenos días reacción de shiva carlos carlos valentio carlos valentio saludos david gil uno de nuestros miembros de nuestras membresías saludos hay de elegir muchas gracias por estar aquí sintonizados amiguito loco hola un saludo marvin como estamos mao lópez buenos días marvin con franqueza tú crees que los fans manipulan el mercado principalmente dark post y jamás llegue el short squeeze con franqueza max lópez charly bueno con franqueza te respondo yo siento que si van a tratar todo lo imposible para no pase esto esto si no lo voy a discutir recordémonos que esto se es dinero cualquier empresa que va a perder billones de dólares no va a querer hacerlo y lo va a hacer de una u otra manera lo imposible para tratar de impedir esto lo único que te puedo decir es que a veces cuando muchas personas dudan de algo pero todos se unen termina haciéndose y esto lo hemos visto esta acción podemos decir que era una acción que estaba ya a pasos de estar bancarrota y yo lo había dicho mis amigos yo lo había hecho un análisis junto a cine marc y era una empresa que iba ya a bancarrota no tenía fondos tenía muchas deudas y pasó lo podemos decir lo imposible que nosotros ustedes compraron en sí y lo compraron y lo resucitaron que entonces todo lo imposible se huele posible pero la única forma que se pudo hacer es que 4.1 millón de personas compraron esta acción y la están manteniendo y para que pase un short quiz tiene que seguir así tiene que seguir así de fuerte y manteniéndose y siento que si todos se mantienen juntos fuertes se va a lograr hacer ok pero no va a ser algo fácil eso se sabe por estas grandes corporaciones no están acostumbradas a perder mis amigos que aquí seguimos saludando a todos los que están conectando compartan el vídeo les mando un fuerte abrazo sergio saludos aquí estábamos firmes desde texas nuestra ola lo vamos a hacer los 55 porque si como vamos vamos a llegar los 55 mis amigos vamos a comenzar con el pie derecho positivos vamos a estar viendo las noticias lo que está pasando aquí en este momento estamos viendo mucho lo que está sucediendo hasta 54.19 la acción en este momento que vamos a seguir monitoreando saludando las que yo siento que si vamos a llegar ahorita a los 55 y ese va a ser nuestro paso positivo marvin josé santiago marvin bendiciones usted cree que se pueda comprar más y si hay bim como así si se pueda porque se puede se puede no entendí mucho la palabra verdad o me estás planteando si creo que es una buena decisión comprar josé santiago y aclárame esa porque no estoy muy seguro víctor vázquez mel y un fuerte abrazo como estamos víctor vázquez y seguimos en 55 ya pasamos los 55 yo voy a hacer mi olita mis amigos porque vamos con todo entonces llegamos a los 55 todas nuestras olas de positivismo porque vamos apenas comenzando aquí vamos con ganas amigos comencemos con el pie derecho recuérdense que todos es posible cuando uno cree en algo entonces todos a echar nuestras olas porque estamos 55 y aquí vamos llegar a los 60 el día de hoy positivos comencemos así porque si queremos comenzar el día estamos miren eso es todo aquí estamos todos nuestros olas vienen fuerte y vamos a romper el día de hoy vamos a pasar este ahí estamos llegamos al verde miren ya pasamos a verde amigos eso es lo que necesitábamos ser positivos porque siendo positivos que lo que traemos cosas buenas aquí estamos excelentes somos ganadores eso es todo amigos somos más que ganadores vamos a hacer verde sobrepasarlo ya otra vez volvimos medio medio pero íbamos 55 seguimos y aquí vamos firmes la unión hace la fuerza aquí dice víctor dolentino y aquí lo estamos demostrando aquí estamos ya regresamos a estar en verdes en sí aquí lo estamos aquí estamos viendo que estamos rompiendo ya nuestro volumen es bastante no estamos comenzando bien recordémonos que tuvimos un mercado inestable estos dos días mucho miedo a la inflación muchos la expectativa de giron pavo vamos a hablar un poquito sobre lo que dijo sobre lo que puede pasar pero aquí estamos viendo que lo que dijo fue mucho de lo que hablé el día de ayer que iba posiblemente a decir y lo terminó diciendo sabemos que van a utilizar cualquier herramienta que esto es algo bueno que si va a haber una inflación transitoria que es normal más que todo se está abriendo pero que si cualquier movimiento que vayan a hacer a cambiar a cambios de intereses lo van a notificar y esto a la vez podemos ver que estuvo bastante plana pero miren todo lo verde que está viendo esto nos da a entender que lo que es las acciones y están asimilando lo que les dijeron que no son tan malas noticias muchos de los cambios que lo puso voy a poner esa parte que me pareció muy interesante en cual él dice indica que el cualquier cambio que vaya a hacer en intereses lo va a advertir lo va a decir en pocas palabras y esto es muy bueno para nosotros inversionistas porque en pocas palabras está diciendo que si él llega a ser un cambio que nos vaya a afectar como inversionistas en pocas formas verdad lo va a notificar con tiempo anterior y esto es bueno porque tenemos que estar siempre analizando y podemos nosotros ver cómo vamos a invertir nuestro dinero después de los cambios que puedan hacer aquí seguimos vamos aquí saludando a todos los que están aquí y en carlos jerez estamos red y para el todo meli alonso el pueblo unido jamás será vencido ellos no podrán contra nosotros un fuerte abrazo meli josé santiago la pregunta es que si vale la pena comprar más y si hay vi acciones bueno bueno como siempre mis amigos a mí me gusta decir es lo que estoy haciendo esto no significa que lo hagan en ningún momento pero yo en este momento tengo una posición de más de 160 mil dólares en si si hay virus y moros y ahorita incluso hoy compré más acciones yo siento que esta empresa tiene mucho futuro pero como siempre estudien y analicen la acción nunca compren porque alguien les diga que compren pero yo me estoy llenando de más posiciones de lo que yo pueda y esto es lo que otro tratando de bajarle el precio costo a mi posición pero ya estoy sobrepasando los 160 mil dólares inversionados en lo que es si si hay vi acabo de hacer un vídeo lo pueden buscar en mi librería es el más reciente y hablo sobre los catalíticos y sobre el cambio de nombre que va a ser julio 23 entonces si no lo han visto miren el vídeo ahí muestro mi posición que es de más de 160 mil dólares entonces espero que esa posición se vuela millonaria y aquí lo van a ver en este canal todos suscríbanse al canal aquí mostramos aquí todo lo que hacemos verdad entonces aquí vean el canal suscríbanse de la campanita y como siempre nunca compren porque alguien del día que compren recuerden sé que yo muestro mis posiciones pero podemos decir que yo no puedo venir y estar siempre correcto entonces siempre mucho cuidado con sus compras mis amigos porque el dinero se cuida como un bebé y seguimos saludando a todos tinora fernández hola marvin aquí seguimos con manos de diamantes y eso es todo aquí me estoy dando cuenta yo aquí sigo presente mis amigos yo no he vendido yo sigo con ustedes aquí presente una ganancia de 4500 148 por ciento créanme que yo sé que muchos pues entran a esa desesperación pero las grandes ganancias vienen en paciencia y esto no me voy a cansar de venir y decirlos la paciencia es la que hace la diferencia en todo en acciones en inversiones en negocios en todo entonces mucha paciencia porque entre mejor se cocina el arroz más sabroso va a estar y eso lo tenemos que ver así entró más se cocina el arroz más sabroso va a estar y esto no va a cambiar por eso yo les muestro mis posiciones porque mis posiciones ha sido invertir hasta 160 mil dólares no me pasó de la noche a la mañana muchos años de venir y inversionar pero con paciencia todo se hace y siento que ella en sí es una de estas movidas en cual a mí me ha demostrado mucho que a veces empresas que uno antes analizaba con números y sabía que iba a entrar bancarrota ya no existe ese tipo de análisis porque inversionistas como todos ustedes pueden comprar la empresa y hacer que cambie entonces ahora se me hace muy imposible que esta empresa caiga porque yo sé que hay muchas manos de diamantes y se nota en el volumen de las acciones ahorita estamos regresando rebotando fuertemente y esto es gracias a todos los inversionistas esto no es gracias a que la empresa esté generando mucho dinero esto no es gracias a los empresarios que estén haciendo algo novedoso para ellos y esto es gracias a ustedes que están comprando la acción y por eso mismo se debe dar un fuerte abrazo irse al cine llevar a todas las personas que ustedes quieren porque están promocionando su negocio saludos a todos estiven ruiz un fuerte abrazo meli alonso el que espera desespera pero obtiene su recompensa y eso es así mis amigos nunca lo duden yo pues puedo decirlo y me gusta mostrarlo que lo mejor que uno puede hacer es tener paciencia la paciencia es la que hace la diferencia y más en las acciones por eso a mí me ha encantado hacer mis vídeos cuando estoy perdiendo 20 mil dólares cuando estoy perdiendo así como lo está en el cinema cuando estoy perdiendo 40 mil dólares en sí si hay bien pero como es que gira todo con tener paciencia y para los que los ven pues me gusta que se den cuenta que todo se puede hacer solo hay que tener paciencia y dedicación pero termina haciéndose ya vieron dos coin yo compré dos coin hace un año y estaba haciendo vídeos mucho más antes que todos estos vídeos que comenzaron a salir un año antes tuve paciencia y 300 dólares me generaron mucho dinero verdad entonces siempre mucha paciencia y mantenerlos siempre 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 positivos saludos a todos aquí vemos los saludos héctor r viene ya mesa buenos días hermano juan cruz rodríguez tenés tesla no tengo tesla en este momento en carro ibis le estoy yendo un poquito más a luz y muros siento que tiene el posible crecimiento una y siento que el precio está muy bien si llega a ser un competidor de lo que es a tesla esto es lo que siento por eso tengo invertido y vean el vídeo al que acabo de publicar lo acabo de publicar pueden ver ahí y ahí les muestro mi posición de 160 mil un poco más de 160 mil dólares y ahí vamos a ver realmente cuánto ganancias me puede dar esto a mantenerlo a un largo plazo que yo calculo que un año y medio podrá hacer que esta posición esté entre un millón de dólares pero el tiempo lo dirán pero quiero mostrar que la paciencia es de oro y a veces ser paciente en las acciones sale mejor que no ser paciente y hacer movimientos rápidos porque a la larga los movimientos largos son los que más valen cuando son de buenas cantidades entonces paula valencio eso es lo importante de ser paciente muy bueno vendedor firmar 99 saludos desde méxico un fuerte abrazo a todos mis hermanos mexicanos les mando un fuerte abrazo espero irlos a visitar muy pronto voy a estar haciendo vídeos en cual voy a ir a diferentes lugares ok de todas partes y vamos a hacer vídeos que emprendimientos de negocios de todo lo que podemos hacer para generar dinero entonces vamos a estar visitando a méxico un fuerte abrazo como estamos juan rosil hola qué opinas de eso m la voy a buscar y vamos a investigarlo y seguimos beto silo buenos días amigo cómo están mis manos de diamantes bueno yo estoy muy bien gracias a preguntar y todos mis otros manos de diamantes sé que están increíbles aquí estamos mis amigos esta ola de los 60 dólares tiene que estar increíble ok todos positivos y ahí vamos a estar siempre siempre pendientes josé santiago marvin yo quiero ser como tú y comprar 100 mil en acciones pues lo vas a hacer solo tienes que ser positivo y perseverante que lo vas a hacer yo comencé con 100 dólares amigos aunque no me lo crean comencé con 100 dólares pero esto se puede cuando uno es positivo y vamos viendo los movimientos como van creciendo y este movimiento que dicen lucy moro esperamos que sea millonario y después vamos a ver cómo hacemos movimientos que ya son millonarios y cómo vamos creando más dinero con ese mismo dinero todo el dinero se trabaja y lo vamos viendo cómo lo vamos trabajando y esto realmente fue el criterio de este portfolio porque este portfolio yo lo comencé con 100 dólares lo que este portfolio aquí que tenemos aproximadamente siete mil dólares y este portfolio lo vamos a trabajar en vivo entonces pues o únanse a lo que es al canal suscríbase si no se ha suscrito porque este portfolio precisamente el que tengo yo aquí que esa parte de mis otros portfolios este yo lo comencé con 100 dólares para hacer los vídeos y muchos de estos son acciones que se han suscrito personas pues usen los links en la parte de abajo cuando ustedes usan los links a mí me dan acciones y a ustedes también cuando tienen sus propias cuentas de web o usen sus links para poder venir y promocionar vivo y que les regalen acciones porque esto genera dinero ahora cuando ustedes promocionan sus propios links verán cuando ustedes promocionan sus propios links cuando ustedes y alguien se suscriben les van a dar acciones ustedes pueden vender las acciones y esto es comprar acciones e invertirlo en lo que ustedes creen entonces realmente este portfolio está creado más que todo de pura referencia de lo que se han suscrito con muchas gracias y de depósitos que he hecho sólo de 100 200 dólares y eso lo tengo en vídeos pero la idea de esto es que podemos crear un portfolio de 100 dólares está el primer capítulo de esto y ahorita llevamos 7 mil 800 dólares pacientemente pacientemente poco a poco pero vamos a demostrarlo pero esto es con el mismo dinero entonces ahorita yo no le he depositado dinero y podemos ver el crecimiento que la única posición que tengo en este momento es amc porque qué es lo que hice vi el movimiento muy fuerte bendito a las otras acciones que tenía y lo puse en ella en sí ok y creía en esto y está subiendo un 151 por ciento por eso es que el portfolio podemos decir que ha subido bastante miren aquí tenía las acciones normales que en estas de aquí tenía como acciones de cinema tenía bohem tenía virgin galactic tenía ap o tenía todas esas acciones han dado growers aquí y vine yo hice el movimiento de decir bueno quiero venderlas las vendí compré todo en ella en sí y miren el crecimiento que ha tenido desde que hizo eso estábamos el portfolio estaba entre dos mil tres mil dólares y pasamos a un portfolio de 7 mil 700 sin utilizar ningún otro dinero con el mismo dinero de saber movimientos así es como se van creando las posiciones grandes así es como yo logré crear mis otros portfolios de sobre 100 mil dólares con estos tipos de movimientos y estos tipos de movimientos siempre aparecen amigos y amigas siempre aparece entonces aquí yo voy a mantener esta posición y yo sé que va a ser una posición grandísima que vamos a estar todos juntos y todos vamos a ganar en ella y en sí y después de eso que es lo que vamos a hacer vamos a invertir y buscar otras empresas que tengan crecimiento y este mismo portfolio que pasamos de 100 se va a lograr hacer hasta 100 mil 200 mil dólares ok y sin necesidades de hacer call options o arriesgar el dinero aunque siempre es un riesgo pero no se arriesga tanto y aquí siempre tiene un crecimiento bastante estable y aquí lo pueden ver miren aquí el crecimiento ha sido bastante estable y como les digo miren con dos dólares comencé con 100 dólares miren y aquí no no les miento con 100 dólares aquí aparece el 4 del 11 que fue el año pasado que dice de cuánto podemos crear con 100 dólares y ya ven los movimientos que he hecho y esto de aquí ni no han sido de depósito entonces aquí muy pendientes a mí me gusta mostrarles más que veo muchos vídeos que salen nuevos y sólo hablan pero una del hecho al hecho hay un estrecho y aquí vemos la diferencia de cómo creamos son los porfolios bien que ahora vamos a ver aquí cómo estamos todos los que están aquí saliendo un fuerte abrazo amigos vamos a ver aquí estamos en 56 puntos 69 entonces recuérdense que nuestra ola va a ser a los 60 muy fuerte mel y alonso yo hice lo mismo vendí todo y compré y en sí eso es todo muy buen movimiento y ya ven la diferencia y cómo lo vamos creciendo así han salido bastantes movimientos este portfolio es el que tengo aquí ya lo pueden ver este sí lo vamos a crecer mostrando en vivo lo que se está haciendo que aquí sabemos que aquí yo no estoy haciendo nada más depósitos no estoy haciendo tampoco voy a voy a mantener esta misma posición y ver cómo lo podemos triplicar cuatro veces seis veces diez veces cien veces con este mismo dinero y ver que si se puede entonces aquí como seguimos aunque donde estamos aquí tanto montaña bueno vas a ir a puerto rico si voy a estar en varios lugares quiero estar grabando voy a estar grabando y quiero hacer tipo de vídeos de lo que es a conocer todas las partes del mundo pero también quiero agregarle un poquito de negocios para que puedo mostrar cómo es que podemos generar dinero en diferentes lugares lo vamos a estar haciendo estos tipos de vídeos hoy te estoy en servicio militar pero ahorita que ya salga de mi servicio militar ya vamos a comenzar con estos vídeos entonces ahí estamos ya el canal ya está se llaman las aventuras de marvin les voy a poner el link de un vídeo que tengo que ya hice de donde y donde estoy ahorita en cerca no te lo voy a llamar les voy a poner un vídeo para que lo vean digamos la idea que va a ser vamos a buscarlo aquí así lo encontramos pero si suscríbanse al canal en la me gusta ahorita les voy a poner el link de ese vídeo para que lo puedan ver si no lo han visto mírenlo suscríbanse al canal y saber aquí aquí estamos aquí seguimos aquí qué aplicación de broker estás usando uso varios uso varios tengo varios brokers podemos decir que tengo aquí estamos viendo wibu aquí estamos viendo a lo que es a tiri meri trade tengo robin hood tengo coinbase tengo varios brokers yo creo mucho en tener dinero distribuido en diferentes lugares y eso es así vamos a ver aquí vamos a ver andy barceli dice pero tú no creías en él si se lo dijiste a mamá dentista yo lo miré y eso es cierto yo lo sigo diciendo ella en si yo hice unos vídeos de james y la empresa iba a bancarrota eso lo dije y cuando fue en invertir entre cine mark y en siguió invertir 40 mil dólares en cine marca por lo mismo porque ella en si iba bancarrota esto no se lo quita pero como les digo yo siempre los que salvaron la empresa fueron ustedes ustedes vinieron y salvaron esta empresa no fueron los ejecutivos no fueron nadie más que ustedes porque salvaron una empresa que si iba a camino a bancarrota tenían deudas increíblemente su acción estaba a dos dólares y esto lo que está sucediendo es gracias a ustedes y si ustedes se mantienen firmes van a hacer lo imposible que es ganar a estas grandes corporaciones pero en análisis era una empresa que si iba a bancarrota y por eso que cuando uno analiza las acciones cuando a mí me pusieron entre yo analizar ella en sí y cine mark pues yo que vine yo fui por cine y le gané mucho dinero porque al final de todo le termine generando a cinema 30 mil dólares ok y era un dinero lo que le podemos decir seguro a un análisis como se debe hacer ahora realmente el riesgo y si se hubiera sabido que muchos inversionistas retailers iban a comprar esta empresa pues claro pero uno no puede leer el futuro entonces cuando uno hace un análisis analiza las cuentas de la empresa y por eso es que en realidad eso es muy fundamental analizar los números ahora en esto fue completamente diferente porque inversionistas 4.1 millón de personas de personas pequeñas inversionistas decidieron comprar esta empresa hicieron que resulta resucitará en pocas palabras pero es algo que no se puede leer y que uno puede saber que haya sucedido y por eso que yo no creo en la empresa para hacerles sincero yo no creo en ella si yo creo en los propietarios de la empresa que son 4 1.1 millón de personas que son dueñas de esta empresa esto significa que ustedes son los dueños de la empresa y realmente han hecho esta diferencia ahorita estamos a llegar a 58 dólares y no es por ella en sí sino que es por ustedes que la están comprando no es porque la empresa esté generando dinero y tengan ingresos increíbles no es porque ustedes la están comprando y siguen con sus manos de diamantes y no quieren que estas grandes corporaciones que están acostumbradas a ganar dinero porque eso lo que hacen estas grandes corporaciones hacen análisis y apuestan en contra de estas empresas para que se van a bancarrotas ok y así mismo fue que lograron enjaular estas empresas porque tienen estos contratos que en pocas formas son puts entonces tienen estos contratos que para salir se tienen que pagar estos precios que ellos nunca se lo hubieran imaginado porque todos los inversionistas que están comprando estas acciones están viniendo y comprando mc y esto es increíble ya lo que pues no había pasado por eso es que ahora los análisis si se dejan al lado porque a veces uno puede analizar una empresa y hacer sus cálculos y pueden tener malos los fondos si ustedes ven las deudas que tenía ella en sí podemos decir que se hubieran asustado es como que vengan y traten de sacar una hipoteca que está sobre endeudada esto es así y esto es debiendo análisis de números pero al final de todo les dimos a la empresa ustedes dieron a la empresa billones de dólares cinema cangio podemos decir 1.2 billones de dólares y vamos a decir dinero sin préstamo y por eso es muy fundamental que se mantenga uno porque ese dinero viene de nosotros los inversionistas de ustedes los inversionistas pero si se llega a desplomar esta acción ella en sí ya sacó su dinero y esto significa que los que perderían son los pequeños porque los los fans volvieran a ganar pues es muy necesario que se mantengan y que siguen así positivos como si un fuerte abrazo todos los que están aquí vamos a ver sigamos aquí saludándolos alfredo conejo marvin saludos hermano un fuerte abrazo lo que seguimos aquí saludos más infeliz día randáltico 508 como base si hay vi si si hay vi vamos a ver aquí vamos a ver cómo así se vi lo que busquemos aquí como va si si hay vi aquí tengo tenemos muchas acciones esperemos que bien que 23.80 vamos bien vamos bien 23.80 esta acción siento yo que va a ser muy buena acción no sé por qué pero nos vemos muy bien con la empresa vean el vídeo si no lo han visto pero está muy bueno papá estoy trabajando en ferex escuchando el live jian carlos pérez saludos un fuerte abrazo increíble la tierra salazar yo compré si va pero no sé cuántos números se necesita para llegar a un centavo nos puedes ayudar aunque con cuántos números se puede llegar a un centavo bueno lo que sí es si ustedes quieren llegar a un millón con chivas tiene que llegar a un centavo y tienen que tener aproximadamente 100 100 millones de chivas que eso es así y ya así ahora lo que está pasando mucho con chivas que tenemos que ver y esto es similar a lo que pasó con con dos coin yo hace un año en dos coin hablaba sobre esto no muchos creían que era posible que se llegara a un centavo porque lo miraban imposible ok más porque dos con no tiene un límite de monedas esto se hace muy difícil llegar a cierta a ese a ese precio ahora si lo logramos con dos coin a llegar a un centavo y sobrepasarlo ahorita estamos en los 30 centavos a lo que uno muchos lo miraban monumental que eso logrará pasar pero yo decía que si era posible y lo se logró pasar de menos de un centavo a lo que es el precio de podemos decir 30 centavos que estos increíbles en cuestión de tres meses ahora si va siento yo que tiene mucho potencial porque funciona a través de la red de tibian ahora para los que no saben y tibian en la segunda moneda más cara en las cripto monedas que esta es la segunda cripto moneda más cara llegó hasta los cuatro mil dólares de tibian y ahorita pues ya está cayó pero es la segunda moneda más cara y más conocida entonces lo que yo pienso y yo con chiva y este es mi análisis yo compré tengo un tengo ahorita la posición de 29 millones ok y voy a comprar más quiero tener aproximadamente unos dos millones unos 200 millones de chivas y unos un billón de 6 mundo pero el motivo es que siento yo que si van si en el momento que la pongan en una plataforma como wiboo o como robin hood siento que va a entrar esto de lo de social media y van a tratar de comprar esta cripto moneda antes que logre llegar a un centavo y que llegue a pasar lo que pasó con dos con entonces tenemos que verlo ahora ya no tanto de análisis sino ver perspectivas de dónde van los los inversionistas que están entrando a dónde van ellos con las redes sociales a dónde van y eso tenemos que tratar de captar los antes que lleguen a ese punto y de tener una posición para que nos vaya bien ahora yo a mi criterio es que estas monedas comenzaron bastante fuerte en social medias o está cayeron un poco pero yo siento que si llegan a llegar a una plataforma como robin hood o como wiboo que donde sólo se compra rápidamente todos estos inversionistas se van a avalanchear rápidamente a estas cripto monedas por el precio una y dos porque va a ser sencilla de comprar ahorita estas cripto monedas son algo difíciles de comprar no se encuentran tan rápido y por eso se vuelven un poquito más complicadas y es por eso que yo ahorita pues me estoy llenando que diga mi billetera virtual para poder tener lo más que yo pueda porque al final de todo van a llegar si va y va a llegar según a robin con yo siento que si es dinero que van a perder si no lo hace con base ya la agregó ya posiblemente creo que hoy jueves ya lo van a poder comprar en con vez que esto es una apertura tuvo un crecimiento del 30 por ciento el día que lo anunciaron que esto es bueno para la cripta moneda y es el principio entonces esto es lo que siento estamos en 58 ahorita en este momento todavía en ahí en sí sigan todos fuertes un abrazo miriam es que a mes y es que nace y marvin cuál es tu estrategia de salida cuál es mi estrategia de salida para lo que es am si yo sé que esta es muy una pregunta que todos preguntan ahora mis amigos yo yo pues como ustedes saben trato hacerlos en vivos entonces espero que cuando pase el search quiz estar con ustedes presentes en el vivo para que estén en cuenta y podemos platicar mientras yo puedo hacer esto y cerrar la posición pero siempre por eso siempre estén suscritos al en vivo porque vamos a platicar y es algo que uno tiene que tener ya pensado lo que uno piensa primero es que yo estoy esperando un crecimiento fuera de lo normal cuando yo digo fuera normal tenemos que ver los ejemplos como the king stock ok que está un día estuvo el 20 y el enero 26 estaba 150 dólares ok entonces podemos decir que todo el crecimiento desde desde tres dólares porque game stock aunque no lo crean estuvo a tres dólares desde ese precio hasta los 150 fueron incrementos ok pero el short quiz que pasó en que está que pasó en el día 26 estaba 150 dólares y esa acción incrementó de 150 dólares a 400 dólares en un día que entonces se pueden dar la cuenta de incremento que tuvo entonces de 150 dólares no subió a 175 180 no subió completamente a 400 dólares estamos hablando que podemos decir fácilmente un 250 300 por ciento en un día a ese sexo es quiz que yo estoy esperando en él si es algo que yo estoy esperando y si yo veo un incremento que pasa de 300 por ciento en un día yo ya sé que pasó eso es quiz por el incremento esto es es la fuerza del incremento entonces pero es porque yo ya analicé que esto entonces tengo una idea que pasó de 150 dólares a 400 fue un 300 por ciento entonces yo estoy esperando que pase algo similar o mucho más fuerte con ellos y sencillamente por todas estas acciones que estamos hablando que no deberían de existir que se está hablando que son aproximadamente 400 millones de acciones entonces esto esto debe ser si llega a verse un short quiz y las llegan a contar va a ser violento el salto que va a dar y nos vamos a dar cuenta y ahí es donde siento que se incrementa un 300 400 por ciento en cuestión de horas pues yo ya me sentiría bien vendiendo una porque un 300 400 por ciento al precio que estamos ahorita en este momento pues siempre sería bastante y pues yo siento que por eso es bueno que se esté manteniendo ahorita creciendo porque si este crecimiento de 300 400 llega a pasar cuando ya la acción vale 200 300 dólares pues va a ser mucho más fuerte lo que es el precio de que lo que llegue a valer el squeeze lo que dice dm hg trabajo y escucho jiji eso es todo así debe ser si va a mí eso es todo lo que me alegro uno de nuestros miembros de lo que las membresías de youtube dice o zoom castro hola a todos fuerte abrazo con ves lo post post tengo por problemas técnicos los post por problemas técnicos o que vamos a ver no visto la nota pero si tenían dicho que lo iban a hacer lo que es el día de hoy pero como siempre esto no significa que no lo vayan a hacer pero yo siento que esto es él es el comienzo de si va si es que lo comienzan a agregar en otras plataformas lo que seguimos palito homena presente maestro qué bueno un fuerte abrazo espero que ya estés listo con las manos para la ola porque vamos a llegar a los 60 dólares fácilmente 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 vamos muy bien aquí vamos a romper sus 60 dólares que les llevamos ganas nos gusta estar sobre los 60 dólares jejeje ya ellos ya lo anunciaron nosotros posiblemente que estén en un par de días que terminen esos problemas técnicos pero este es el paso que estamos hablando si lo llegan a abrir en lo que es lo mejor esa es mi teoría y todos los que están escuchando mi teoría siento que van a decir si tenía razón marvin tenía razón pero eso es mi teoría que haciendo que en el momento que llegue a el momento de la web van a venir lo que es ya esperemos que pase tiempo ya se terminó lo de ella en sí y pues se estén buscando algo más para poder venir y hacer otra vez un short quiz o algo y estoy seguro que van a buscar algo novedoso nuevo y puede hacer que hallar en el nombre de chivas y se vaya para el cielo pero toquemos madera yo mientras tanto ustedes saben lo que hago yo cuando cae compro 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 y ahí estamos y todos los que me están viendo ya saben lo que estoy haciendo después ahí es donde se van surgiendo otras posiciones grandes donde como estamos aquí seguimos saludando a todos los que están conectando un fuerte abrazo lo que dice mara contreras en julio dijeron que va a estar en robin hood pues ojalá que se esperen un poquito más porque quiero seguir comprando yo me quiero seguir llenando que es mi bolsita de chivas y de seis months y eso es lo bonito a veces mis amigos de de venir y comprar antes yo compré dos coin pero miren que me por un centavo me daban 62 coins imagínense eso me fue pero increíble en dos coins pero ahora sí me quiero llenar más dicen cada vez uno aprende más y ahorita yo quiero llenar más mi canoa en pocas formas la quiero sobre llenar aquí estamos saludos a todos aunque junior fermín maria puedes dar el link para que compresivas mira escrito puntocom es una aplicación la puedes descargar de tu celular scripto puntocom es que el primer mes no te cobran fees lo único que no me gustó descripto puntocom y lo voy a decir es que tú compras tus monedas y está perfecto verdad entonces tienes tus monedas a mí no personal me gusta tenerla en mi tras wallet porque mi bien era virtual me gusta más tenerlo ahí lo que no me gustó es que si no me no no me cobran la transacción compré 29 millones de chivas pero si yo quería transferir mis monedas de donde la compré descripto puntocom a mi billetera virtual me cobran 5 millones de chivas dije o no no gracias mejor lo mantengo aquí entonces yo pues lo que estoy haciendo es que voy a comprar bastantes chivas ahí en esa plataforma y ya cuando ya tenga bastante si lo voy a transferir voy a pagar los 5 millones para transferirlo a mi billetera virtual pero voy a pagar voy a esperar hasta juntar muchas monedas para no pagar esas transferencias porque está a mí en lo personal me gusta más mi micro wallet y está más seguro una y así pues también es más difícil vender y esto es muy bueno para para eso que puedo decir yo cuando uno vende es porque tiene que hacer unos grandes movimientos y cuesta un poquito más que tenerlo en una plataforma entonces es mucho mejor es como decir tengo que vender pero tengo que hacer todo esto para vender entonces mejor uno no vende y es yo me estas posiciones que estoy haciendo de monedas yo si quiero llenarme estas monedas pero yo estoy queriendo la dejar por unos cinco años a que se me cocine pero bien cocinada entonces digamos me gusta más tener los metros wallet para tenerlo así completamente olvidado después y después abrirlo unos dos tres años y decir a la edad como creció esta cripto moneda no puedo creer que compré un billón de seis months y esto es lo que vale ahora no porque compré dos 200 millones de chivas y ahora está a un dólar a la vez uno nunca sabe uno tiene que como siempre les digo hay que poner los huevitos de diferentes canastitas estoy armando diferentes posiciones que espero que sean millonarias y las demuestro porque la vamos viendo pero así funcionan pero hay que a veces olvidarlas para que eso funcione david gill mañana es el día más importante para ella en si yo tengo mis poporopos listos ya para mañana tengo mis poporopos listos yo espero que ustedes estén listos espero que me acompañen que estén ahí acompañándome para el en vivo de mañana sabemos que hay muchas opciones que se van a terminar ese día y esto va a llevar a que esta acción tenga un movimiento increíble sabemos que cuando se combina lo que son las opciones que se terminan cerrando y te necesitan comprarlo más acciones con los retailers que somos nosotros y seguimos comprando acciones son cuando pasan los famosos gamma squeeze gamma squeeze es cuando hay una presión que suba la acción por tantas transacciones que hay cuando pasan los famosos gamas squeeze pasan los short squeeze porque llegan a un precio donde estos grandes hedge funds van a tener que venir y comenzar a cerrar porque el precio de la acción está bastante elevado muchos indican que el precio al pasar para que esto comience a pasar son los 70 dólares ok todavía no se sabe pero muchos dicen que el precio de oro que tiene que estar en sí son 70 dólares ahora eso es algo que tendremos que ver lo voy a ver voy a mantenerme firme y vamos a ver ahí qué es lo que llegue a pasar vamos a ver aquí seguimos lo que aunque seguimos aquí saludos a todos raúl espinoza tengo 2 millones de chivas y un list seguiré adquiriendo más mientras esté bajo fuerte abrazo adrián prado yo quiero comprar cargando pero tengo problemas que mi banco no me transfiere el dinero y con vez vivo en toronto canadá si a veces pasa ciertos estados tienen ciertos reglamentos merlin pacheco y como sacas el dinero de truas vale pero lo tienes que transferir y cambiar es un proceso y hay que pagar fish entonces a la vez es bueno tener ya una gran cantidad yo no saco ese de esas monedas hasta que por lo menos un mil por ciento de ganancia es el sol así un mil por ciento de ganancia o más las voy a cambiar aquí ya sobrepasamos casi los 59 dólares mis amigos y amigos vamos muy bien felicitaciones a todos los que hemos estado aquí pacientes recuerden ser de nuestra ola no se van a perder la ola ya estamos 351 en el chat un fuerte abrazo a todos aquí estamos rafael castillo puede rafael castillo oye dice julio velazquez como compro si va con sólo el tax aid y como compro si va bueno te tienes que registrar en cripto puntocom y ahí no sé si te van a pedir a imagino que te van a pedir identificación normal es siempre intenta o puedes preguntarle a ellos no estoy muy seguro saber aquí hola marvin podrías hacer un vídeo de cómo transferir a una 6 wallets claro que sí voy a hacer un vídeo y vamos a mostrarlo voy a hacer una compra de seis months que quiero comprar bastante seis months y voy a mostrar como eso es bastante sencillo lo único que uno tiene que hacer es a transferirlo pegar el código de su trust wallet a lo que es donde ustedes compraron a siempre monedas pero lo voy a mostrar paso a paso como es bastante sencillo me ves ya uno lo hace una o dos veces se vuelve bastante sencillo todo aquí seguimos saludando a todos como están mis amigos son muchos mensajes un fuerte abrazo joel fontana saludos marvin desde puerto rico aquí vamos a ver cómo están los 10 y 59 siento que vamos a romper fácilmente los 60 vamos a nuestra o la vamos a esperar y pues vamos a hacer lo que nuestra o la quien quiere una o la yo quiero una o la quiero nuestra o la aunque aquí llega con todo marvin kelvin castro 2 das alguna clase voy a venir y voy a hacer mis cursos ahorita que termine mi servicio militar pero mis cursos la gran diferencia es que voy a mostrar todo lo que tiene que ver con una con bienes y raíces yo soy un realtor para el centro y toniguan entonces tengo mi licencia para el realtor y también soy a una taxi pero para taxes algo taxes muchos años haciéndolos trabajo para turbo tax en en sus en las temporadas yo soy experto para turbo tax y todo eso lo quiero unir con cursos de acciones y todo porque tiene que ver mucho las inversiones como producir dinero como saber pagar los taxes de las acciones todo lo que tenemos que saber y los fundamentos básicos y esto lo vamos a estar haciendo cursos bastante bonitos sencillos y también van a venir con acceso a nuestro disco donde yo voy a estar en vivo hablando voy a estar mostrando acciones posiciones que estoy haciendo cerrando todo esto lo vamos a estar mostrando también transacciones que yo hago de bienes y raíces todo lo que necesitamos que saber incluso si lo queremos hacer vender propiedades y todo como lo podemos hacer cómo podemos generar dinero en varias lugares y esto es lo que yo hago lo he hecho por muchos años y tener diferentes ingresos todo esto vamos a tener cursos pues o manténganse lo que es en el en nuestro disco pendientes también si no se hagan suscríbanse al canal y ahí van a estar informados de cuando haga todo esto que si va a estar muy bonito y voy a estar mostrando verdad cómo se va haciendo saludos a todos como estamos y se di m hg necesito saber mucho de taxes yo sé y es algo bonito yo en realidad que me encantan los taxes yo llevo ya años trabajo para tuvo tax en temporada soy agente virtual a veces me conecto y lo hago mucho porque me encanta a mí ver diferentes taxes eso me hacen más profesionales veo taxes de todo lo que es eeuu de todos los estados donde yo en lo que es en taxes me vuelvo muy bueno por lo mismo entonces estoy en la empresa y aparte hago taxes individuales para mis clientes que ya tengo pero me gusta también enfocarme en taxes para empresas entonces todo eso lo voy a enseñar mis cursos bienes y raíces que es algo que también trabajo para centro y tú ni one ahorita estoy en servicio militar pues no he hecho más vídeos de lo que son taxes y propiedades porque ahorita no estoy ahorita pero que regrese a california vamos a hacer tours de propiedades mostrando propiedades todo lo que tiene que ver con ventas como podemos producir dinero como podemos hacer dinero para invertirlo en la bolsa de valores porque mucho de este dinero que yo voy poniendo posiciones grandes es dinero que generado en negocios y a veces es muy necesario nosotros tener diferentes ingresos para que podamos invertir dinero en una bolsa de valores y cuando somos bueno en generar dinero en la bolsa de valores todo el dinero que le pongamos lo vamos a triplicar y esto se huele una llave una llave increíble lo que aquí seguimos todos buenos días a todos oye me puedes decir tus predicción decisión y ahora que va a cambiar su nombre lo que bueno yo hice un vídeo si no lo has visto te recomiendo que lo veas alfonso estrada lo acabo de hacer yo en lo personal yo tengo muchos saben yo tengo una posición de sobre tengo como 160 mil dólares en sí sí hay vi siento que es una empresa de centro que esa posición que estoy mostrando en un año y medio puede ser millonaria aunque tengo ahorita en este momento tengo 6.000 saber cuántas acciones tengo tengo 6 mil 700 acciones tengo en sí sí y ahorita ya subió a 24 dólares ya estoy generando dinero que 6 mil 700 acciones tengo en lo que es y si hay vi y esas 6 mil 700 acciones yo le estoy calculando que entre un año si todo va bien con las ventas y todo lo que ellos están indicando siento yo que esta acción posiblemente a finales del otro año va a estar entre 150 dólares 150 dólares siento yo puedo estar incorrecto como siempre mis amigos y amigas nunca compren porque alguien les diga que compren siempre estudien y monitorear la acción esto puede hacer que no sea en ningún momento y no llegue a pasar pero yo lo que pienso y tengo fe y esperanza y tocó madera que si esta acción llega a valer 150 dólares por lo que son 6 mil 700 acciones que tengo en este momento que sigo comprar nuestra vida aquí no para comprar estamos hablando de un millón de dólares entonces eso es lo que me proporciona cuando llegue a 150 dólares siento que si lo puede llegar siento que tiene el fundamento tiene la empresa tiene el automóvil tiene la tecnología estamos hablando de de que ahorita que salga este automóvil de lucy motors va a ser el mejor vehículo del 2021 en lo que es la distancia va a poder recorrer una distancia de 500 millas se va a poder cargar solo en 30 minutos el único vehículo que le iba a ser competencia lo tenía tesla y acaba tesla de cancelar la producción entonces yo solo con pensar que es el único vehículo que va a estar ahorita en el mercado que sea el de más larga que tenga más larga distancia y es la primera generación de esta empresa me da como que mucha espinita de mucho éxito porque imagínense eso cuántas generaciones se tardó tesla para venir y sacar buenos vehículos estuvieron realmente sufrieron como cuatro años entonces todo tiene que pasar positivos así pero si todo pasa bien esperemos que esta empresa sea buena y si dice mejor que le tesla perder en precio y datos el prevés de carreras pues mira lo que son no dejes que yo te lo diga mira lo que son ahorita métete a ver lo que es lucy air y ponte a ver lo que es el player están bastante similares ok y es algo que tenemos que ver para la primera generación de luz y error que iba a ser podemos decir la competencia de ese automóvil es algo increíble ahora sabemos que el player ya lo cancelaron esto ni siquiera está para discutirse que el que de una u otra manera cuál era mejor entonces está cancelado ilusión moral va a ser el primero como les digo tienen que siempre estudiarla y ver y dice aquí juan cruz rodríguez luz y moros no tiene a elon bueno no lo pueden tener a elon pero eso no significa que las competencias va a venir aparte ahora lo que vamos es no es quién es mejor o nada de eso lo que yo voy es negocios amigos y amigas yo no estoy diciendo que a lucy moros puede hacer mejor que tesla en ningún momento pero lo que yo estoy diciendo es que si llegan a ser un poquito similar a tesla o que sea la mitad de precio de tesla si la acción de tesla ahorita está en 500 dólares ok y lucy moros pues digamos que no logra competir con tesla pero con que llegue a la mitad de precio de tesla estamos hablando que llegaría a valer 250 dólares a una acción que vale 220 dólares ahorita pues no está tan mal esto es lo que yo hablo hablo más de puro que digo yo de puro negocio que de que si llega a hacerse así ahora siempre tengo mi posibilidad que pues se coman el pastel y lleguen a ser mejor uno nunca sabe pero si no es así con que llegue a valer 150 dólares yo tengo mi milloncito y de eso no me enojo aunque seguimos aquí césar martínez mira tus fundamentales lo que recarga que opinas de niño bro ni yo siento que es una gran empresa también ha tenido dificultades pero eso es mucho por donde están sabemos que está en china y todo lo que son empresas chinas han sufrido no solo niño expen también alivaba alivaba siento que tenía mucho potencial y miren está 200 algo siento que las empresas si no están sufriendo sabemos que tienen muchos reglamentos que tienen que cumplir si no las sacan en la bolsa de valores sabemos que pasaron en el congreso una ley en cual estas empresas chinas tienen que seguir ciertos fundamentos para poder mantenerse entonces muchos inversionistas pues les da un poco de miedo a hacerlo y por eso vemos que los precios están como que caen suben y lo mismo pero eso no deja de ser que sea una buena empresa entonces aquí estamos aquí saludes a todos todos mis amigos están comentando rafael castillo dice hola que puedes decir sobre opciones y contratos tienes posiciones en contratos pues no tengo ahorita no tengo no me gustan mucho las opciones de contratos prefiero comprarlos en efectivo a una de esas es porque no me gusta estar bajo un contrato y después perder el dinero prefiero mejor si cae una acción mejor mantener el dinero y esperar que suba para pues sacar mi posición entonces yo prefiero si es que hay una posición que yo tenga que vaya a subir recordemos que contrato es que sea un contrato un color o una put podemos decir que es una apuesta y esto es algo que es así porque estamos apostando o sea que va a llegar al precio y va a sobrepasar o que va a caer y va a sobrecaer a este precio y esto para mí se vuelve una apuesta esto es así ahora yo prefiero poner 20 mil dólares a tesla decir bueno tesla esta fecha va a tener lo que es su reunión le va a decir cuántos ingresos tuvo lo que te voy a decir yo bueno va a subir por lo mismo porque van a indicar que van a generar cierto dinero y esto va a ser que la acción suba entonces yo igual de venir y poner una una col que la acción va a subir a tal precio y pagar cierto fee por la culpa que sabemos que se paga cierto fee por el alcohol pero esto es un riesgo ese dinero o puedo perderlo o lo puedo triplicar los 100 veces yo prefiero decir no lo voy a poner 20 mil dólares a tesla voy a comprar 20 mil dólares en tesla si llega a subir el precio ya sacó mi ganancia y la vendo si se llega a caer porque no fue lo que pasó que hago yo mantengo esa posición cuando llegue a subirse con mi dinero yo a mí me gusta más eso en forma en cual arriesgar un poco porque así como ahorita en lucy motors hay buenas coles que uno puede decir que la acción va a llegar a 26 dólares en lo que es septiembre y si yo siento que en septiembre si vamos a estar arriba de los 26 ok pero qué pasa si en realidad hay una mala noticia que viene a decir que se van a retrasar los vehículos para que siempre esta acción va a estar hasta luego los pisos entonces yo arriesgar ese dinero prefiero mejor tener mis posiciones en luz y muebles porque yo sé que estoy en la empresa para un buen tiempo y no arriesgar lo que seguimos aquí qué opinas de la acción de apple apple me gusta mucho la posada por apuesta por amigos a la empresa vale dos trillones de dólares es una gran empresa apuesta por siento que nos puedan sorprender a un futuro siento que ya tienen que venir y cambiar ya un poco no sé no sé yo siento que algo va a venir algo nuevo en apple yo creo que van a tener una unión con los vehículos eléctricos para poder usar ya una aplicación más completa pero algo va a venir en apple y esto lo siento yo creo que ha apostado como qué algo silencioso en todo esto siento que ya se ha escuchado muchos rumores que ellos querían venir producir automóviles pero no siento que sea ya el tiempo de producir automóviles siento que ellos deberían de dar el programa y puede hacer que allí vayan entonces mucho ojo con lo que pueda pasar con apple porque yo siento que si a poco comienza a dar su programa su self en driving y lo vuelven a tomar guisar siento que puede ser muy bueno apple puede subir mucho más pero necesitan que venir un programa y ya lo ha dicho diferentes automóviles lo pueden usar sus programas aunque vamos a ver aquí seguimos aquí del tiempito qué y si seguimos en 58.95 lo que dice cristian sánchez muchas gracias por 49 muchas gracias dice hermano saludos manos de diamantes como crees que nos vaya hoy en el sim y mañana como que es que nos vaya salud es la ola ola eso es todo ya está listando nuestra ola pues yo siento que ella en sí hoy se ve súper bien estamos en un 7% y siento que vamos a sobrepasar los 60 que vamos en camino a los 60 no lo dudo y aquí yo creo que ya ahorita mientras estamos hablando siento aquí llevan cambiar los 60 recuerden que los 60 de nuestra ola amigos no prepárense las olas pero siento que vamos a muchos saben que mañana es un día crucial y pues están comprando para no perder esa oportunidad y sabemos que mañana va a ser un día bastante crucial lo que pueda pasar puede llegar a hacerse un squeeze o un lo que le llaman el gamma squeeze lo podemos ver mañana y esto puede llegar esta acción hasta los 80 dólares y muchos lo saben por eso es el volumen un cierto por ciento tenemos ahorita entonces yo siento que podemos tener muy 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 buen día mañana y hoy estamos viendo un buen día un 7 por ciento de crecimiento después de un día pues que estuvimos medio medio entonces ya lo estamos viendo de regreso que eso es lo que queríamos ver esto esperemos preparan sus manitas porque vamos a ver nuestra ola dijo diego de ver cuando va a ser el march de cicia y vi aparece con los documentos del 23 de junio el 23 de julio el 23 de julio será entonces así estamos viendo 23 de julio va a ser eso lo que están indicando aquí ahí va para arriba sí sí vamos a ver vamos a ver si va para arriba vamos a ver nuestra posición cuánto vamos vamos 24 12 muy bien muy bien muy bien muy bien me alegra eso se ve bien se ve se siente el dinero está presente cristian sánchez que es mejor el gamas quiz o solo el squeeze bueno uno lleva al otro que uno lleva al otro el gamas quiz pasa cuando hay muchas transacciones y eso significa que uno mismo lo está creando uno mismo está creando con las transacciones que uno está haciendo más las calls todo eso uno mismo está subiendo lo que es lo que es lo que nosotros queremos es que estas entidades cierren sus posiciones y esto es el famoso short squeeze cuando las identidades cierran sus posiciones porque entonces cuando pasa un gamas quiz es que nosotros estamos subiendo la acción por la cantidad de acciones que se está comprando y eso hace que el volumen de compra venga y suba y el producto que son las acciones sean menos y esto suba el precio pero eso es quizás cuando estas grandes instituciones terminan cerrando posiciones que al final de todo queremos que las instituciones son las que cierren las posiciones para que podamos en pocas formas sacarles el billetes el dinero sin si sube ahorita y un gamas quiz lo único que hacemos es que presionamos cada vez más a estas instituciones que vengan y cierran sus posiciones y es muy bueno porque lo que pasa ahí es que entran más altos del precio es mejor esto es así entre más altos tenemos el precio lo que les digo yo entro más altos el precio más cuando pase el squeeze va a subir más porque es esto porque tienen que pagar estos precios mucho más dinero que es como que ahorita se están reteniendo porque dirán ellos cómo vamos a pagar 59 dólares por acción imagínense que tengan el número que están indicando que tengan que son aproximadamente 400 millones de acciones que esto es brutal a 50 dólares pues están en pocas formas viniendo y intentando que no imagínense que esté así en qué es lo que va a pasar creo que van a tener que venir y vender los zapatos quién se va a querer poner unos sacos yo que me regalen unos sacos ya saben que a mí me gustan los sacos para mí si no me logran pagar todo en cash que me regalen unos sacos y les acepto un par de carros bmw que piensan ustedes saludos a todos víctor serafín ya está listando las manos para la ola ya saben que estamos ahí al pendiente llegar a los 60 santiago martín se dice gama porque lo que se proyecta es un super squeeze mucho más poderoso que un squeeze normal sí como digo un gama squeeze es cuando nosotros subimos el precio de short squeeze es cuando cierran posiciones estas grandes instituciones y si hablan sobre que esto va a ser la madre de todos los short squeeze eso y no lo dudaría yo creo que es algo donde pues si es así yo quiero estar presente aquí yo tengo mi boleto tengo mi boleto de de 136 acciones de ser mi boleto eso es lo que tengo ahorita y yo estoy esperando pacientemente yo sí quiero estar presente en este short squeeze y a veces yo miren en lo personal yo a mí me gusta hacer cuentas yo ya dije que sí si ésta llega digamos yo sí siento que puede romper los mil dólares si esta posición llega a mil dólares por acción significaría que tengo 136 por mil estamos hablando de 136 mil dólares uf qué bonito qué bonito dinero para distribuirlo en diferentes acciones que quiero comprar 136 mil dólares estamos súper bien víctor serafín 136 acciones yo solo tengo cuatro y humildemente no está bien así se comienza así se comienza de amigos y amigas y ustedes creen que yo comencé con todas estas acciones o contra el dinero que tengo en sí si hay bien nada que ver es nada que ver amigos y a mí no me lo regalaron a mí me tocó trabajar fuerte como muchos de ustedes fuertemente y doble para generar y aprender pero todo se puede y así en posiciones así uno va quedando su dinero digamos que saquemos unos lo que hacíamos la multiplicación ese dinero que saques víctor viene si lo inviertes en otra acción y te vaya bien y así ese dinerito va haciendo poco a poco va creciendo cada vez más y eso lo que hace la unión y la fuerza ir creciendo lo no sentirse mal cuatro acciones súper bien muy alegre que estás aquí con nosotros y así diría ser aunque fuera una fracción de acción no importaría porque la idea es ir multiplicando ese dinero que un fuerte abrazo aquí todos los que están saludando les mando un fuerte abrazo si compartieron el vídeo compartan lo si se suscribieron suscríbanse no quiero ver las noticias pero no me quiero perder lo que es el search quiz pero vamos a ver un poquito vamos a vamos a cambiarlo aquí y vamos a ver un poquito lo que dijo joron pavo vamos a hablar sobre todo lo que está pasando a ser aquí estamos y aquí lo estamos viendo vamos a ver un poquito lo que encontramos aquí las noticias y en sí que lo que dicen vamos a buscar vamos a los memes vamos a rellenos un rato porque yo me mata de la risa pero bueno antes de comenzar a ver esto vamos a ver lo que dijo joron pavo porque aquí es muy fundamental que veamos yo les explicaba qué es lo que él iba a decir y dijo ciertos puntos ok miramos un poquito lo que dijo joron pavo que el plan de la vida y es un poco más duro hablar es el valor de el valor del費用 para que su impacto y eso es un valor de la vida no se termina que eso si certaine en un plan de la vida o uno que tiene que cumplir la vida y que lo siguiente es un valor de la vida todavía es muy duro para que no se cumpla la vida y de la vida no son las iniciativas de la vida 3 de las políticas y lassemas de la vida y eso es un valor de las medidas de las medidas de la vida de las medidas de los clientes y la vida por lo que es evidente en el SEP, muchos participantes indican que estos son favorables económicos se han cometido más tarde que se han cometido antes de lo que se han cometido. El mediano proyeccionado por el nivel de la febrera 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 en 2023. Por supuesto, estos proyeccionados no representan una decisión de comité o plan, y no uno sabe con certeza dónde el economía va un par de años. Por lo que más importante es el hecho de que que se han cometido las condiciones de comité la política va a ser algo muy aproximada. Estar las condiciones de comité se han cometido en el fondo en la febrera de la febrera de la febrera. el límite será un par de años, y que hoy es último en que se ha anticipated por elítulo quefilemos el inversor de la febrera de la febrera, que se han cometido en el futuro. El que no nos convierte en la febrera de la febrera de la febrera, y en que se ha entendido que el aumento de la febrera. Es muy largo, pero me gusta ponerle los puntos a vistas que me gustan a mí como inversionista yo creo que muchos van a hablar sobre su punto de vistas de lo que dijo ok pero a mí yo como inversionista busco la información que como inversionista a mí me importa y como y eso lo que tenemos que hacer mucho como inversionistas buscar las informaciones que a nosotros nos gusta una de esas informaciones que a mí me importa es que está hablando sobre mantener en este momento los intereses bajos que es algo que se requería es algo que se requería y lo dijo ok y eso es algo que pues podemos ver que la bolsa de valores después ya lo aceptó y ya podemos ver que hay bastante verde ok que los intereses lo va a mantener a 0 o 0.25 que era lo que yo sabía que lo iba a mantener yo lo dije en los vídeos que es algo que es imposible que lo vengan y lo modifiquen ahorita porque todavía la economía no está como diría de ser este fue un punto que pues lo dijo lo aclaró y estamos bien y otro punto es que si se espera tener inflación y que la inflación será temporal eso es normal lo que es un normal estamos en proceso de apertura pero lo que me gustó que me agregó el que cualquier inflación que haya o algo ellos están dispuestos a utilizar sus herramientas y esto es algo que sabemos que cuando utilizan las herramientas logran que las cosas pasen y esto por eso es que no tenemos una gran inflación y esto significa que si están dispuestos a seguir ayudando y cuando remuevan estas utilidades que tenemos en este momento estas herramientas que han ayudado a que la economía no se venga para abajo ellos lo van a ir avisando y esto es buenas noticias porque quiere decir que le da seguridad a la bolsa de valores la bolsa de valores lo que no le gusta es sentirse insegura y ahí es como nos podemos dar cuenta y tenemos que conocer la tenemos que conocer la bolsa de valores como piensa ayer estaba rojo completamente porque tenían duda no le gusta la bolsa de valores sentirse con duda no sé no le gusta sentirse incómoda es por así yo lo veo y así me he dado cuenta en estos años años viendo monitoreando las bolsas que no le gusta ninguna incómoda eso o algo que no sea seguro y por eso que ya podemos decir que tenemos una inyección de seguridad diciendo que los federales de una u otra manera van a ayudar y esto es algo bueno ok y por eso ya estamos viendo un verde pero vamos a poner una pausa porque ya veo los 60 dólares todos alistar sus manitas porque vamos a llegar los 60 dólares y esto significa la rompimos y eso se sentó al alto las manitas mis amigos y amiga nuestra o la olvidemos los federales ahorita porque rompimos los 60 vieron lo estamos logrando aquí unidos fuerte abrazo a todos nuestros manitas 60 esos todos vamos fuertes vamos fuertísimos mis amigos y amigas yo creo que yo cuando nos unimos y seguimos yo creo que levantamos a estas olas eso es todo a todos mis amigos y amigas estamos rompiendo ya las olas manitas 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 esto es todo fuerte abrazo 60 dólares vamos súper bien mis eso es todo vamos increíble amigos y amigas perfecto saber aquí ya estamos 60 puntos 78 y vamos y vamos volando amigos vamos volando vamos a publicar esta foto aquí un momentito mis amigos vamos a publicar esta foto que acabamos de poner aquí mis amigos como vamos como va la emoción todos ya estamos con las alitas 20 60 punto 80 vamos a publicar aquí la foto de la que acabamos de tomar increíble a ver aquí un momentito mis amigos seguimos monitoreando todo logramos logramos los 60 hola aunque estamos aquí perfecto mis amigos acabo de publicar esa ola en nuestro instagram aquí un anse para que puedan ver hacia pues se aparecieron en la foto mis amigos y amigas ahorita los voy a poner mi instagram para que lo puedan dar me gusta y me avisen si aparecieron en la foto vamos a ver ahí si aparecieron sus manitas en la foto un fuerte abrazo vean ahí de ley me gusta y ese es nuestro instagram así aparece entonces miren y me avisan si aparecieron sus fotos saludo es a todos nuestros textos nuestras olas van a ser famosas amigos miren esas olas cada vez se vuelven fuerte imagínense cuando hagamos la ola los 100 dólares y tiramos la ya dijimos va que querían que bailara yo los 100 dólares y eso que dijeron que quería que bailara y que un tequila eso es todo soy nuevo me podrías explicar cómo puede comprar si si hay vio pabel yo pensé que me es decir soy nuevo me puede explicar cómo hacer la ola para que te responda la pregunta tienes que sacar la ola inicial para volverte del club díganle mis amigos y amigas que pabel haga la ola para que le podamos ya a decirla lo que es la pregunta esa es cómo se llama es la iniciación saludos a todos gracias por el pabel un fuerte abrazo vamos a ver la ola de pabel y vamos a responderle su pregunta y se nos salía en la foto me lija y vas a salir o saber tan sabrán saber neri solo porque nelly es la que aquí nos regaña y es famosa y en el chat hasta me preguntan el día de él me preguntaron y nelly ya como que ya ni siquiera vienen a verme sino que vienen a ver si vino nelly a saber aquí estamos a saber aquí vamos a poner aquí aquí ya tengo la junto aquí también aparece el lisset miranda aparece y nelly aparece vamos vamos a poner está en nuestras redes sociales en instagram ahí vean estamos a ponerlo aquí en un momentito aunque ya pusimos una más en nuestras redes sociales la pueden buscar ahí estamos mis amigos muchas gracias a todos los que se están también inscribiendo a nuestro instagram aquí y al acabo de subir ahí la pueden ver a ir a puedes ver en el día y allá está la foto donde apareces meli gente ya te cambia en el nombre y soy meli meli ha 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 no nelly es meli y ya nos va a regañar mel y díganle mel y por favor si no si no regaña fuerte y no pregúntenle a todos los que conocen lo que mantengo josé santiago a saber nos seguimos viendo aquí ya me salte muchas gracias por todos los comentarios mis amigos somos muchos ahorita casi 400 un fuerte abrazo a todos todos los que estamos ahorita 61.19 o que la segunda o la viene a los 65 vamos así como que como que en buena racha amigos yo no sé pero yo me siento muy bien vamos en buena racha vamos así como que muy bien ya incluso miren la posición ya se la tengo en 8 mil dólares increíble eso miren cómo va y ya voy ya va a un punto donde nunca estaba este portfolio a este precio miren eso yo me siento bien cómo se sienten ustedes se sienten bien ya se sienten positivos ya ven que todo con paciencia vamos ahí creciendo pero todo en pacientes saber aquí y ese varón 1 marvin hoy aguantas hasta el cierre no me hagan eso quien miren que no he dormido como estoy en el servicio militar mis amigos yo mis turnos son en la noche entonces me vengo y vengo aquí al en vivo sin dormir por eso a veces ya después de de 23 horas en el en vivo ya me comienzo a cabecear porque ya me mata el sueño pero como que si les traigo que digo yo como que algo de suerte porque ahorita que me estoy conectado más tiempo vamos bien los van a mantener aquí un fuerte abrazo a todos dicen saber estamos aquí mí no de jesús y ganó sin mil años y los invierto en sí sí y vi tengo que pagar impuestos cuando los sacas a mi amigo tienes que pagarlo verdad pero todo depende de si esto si lo mantuviste más de un año menos de un año todo eso depende cómo es que que lo hiciste es la vez te cobra como short term capero game cuando es menos de un año y long term capero game cuando es más de un año todo es mucho ojo entonces si no lo sacas lo puedes invertir pero cuando tú sacas o canjeas el dinero si hay que pagar taxes pero todo dependiendo de cuánto tiempo mantuviste la posición entonces eso lo ve aunque aquí se me lee varios días aquí marvin te cambia el nombre jaja no es cierto marín mira que me estás echando tierra para que me regañen edit aquí estamos así positivos y ya como que ya quieres que me regañen pero no 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 yo no no he cambiado el nombre a eso de ser y que a veces me confundo bien que a veces me confundo y estas letritas cada vez las veo más pequeñas o es que me estoy quedando ciego una de dos pero cada vez las veo más pequeñas que cesá martínez instagram si ese es mi instagram aquí pueden entrar allí es así aparece lo pueden buscar en instagram como lic marvin martínez lo que estamos aquí en tu canal ha crecido muchísimo te sigo desde hace como cuatro meses césar alejandro pérez mamá en tu canal ha crecido muchísimo en realidad que así ha estado creciendo increíblemente muchas gracias por el apoyo y eso que ahorita pues estoy en servicio militar entonces no no tengo el estudio que tenía ya como ustedes saben que llevan tiempos viendo después usualmente tengo un bonito fondo y empezando con mis sacos como vendo bienes y raíces y propiedades empleando en saco y todo entonces aquí estamos más casuales pero y después vamos a ya con este regreso pues es mejor audio y todo y vamos a estar modificando ciertos pero ha estado creciendo y es gracias a ustedes gracias por compartir los vídeos por estar presente por el apoyo ha sido increíble y vamos a seguir creciendo y vamos a seguir fuertes y vamos a ganar mucho dinero porque así va a ser vamos a generar mucho dinero tomamos por 61 puntos 62 dólares recuérdense mis amigos que ayuda a los 65 se ve se siente 65 están presentes y se miran esquimas de tu canal el número de suscriptores va creciendo con ella en sí vas para los 60 mil si voy para los 60 mil y nosotros estamos los 60 mil entonces a suscribirse en mis amigos porque ella en sí va mucho más rápido que yo que dice cripto que tequila y perreíto a los 100 bueno está bien también está bien pero todos me van a hacer una ola increíble a los 100 porque si no se apuntan con esa ola que sea así mundial y que podamos nosotros festejar no hay perreíto si va a haber tequila el tequila no lo quitó el tequila si lo dejo pero si no veo esa bola increíble para los 100 no hay perreíto pero si tequila y dice dariel tan gonzález hasta las 5 pm el en vivo al al no me maten amigos y amigas miren que si terminó el en vivo y se cae después me van a pedir que esté ahí 24 7 a 62.42 vamos muy bien miren que les quiero hablar de noticias de lo que dijo yo rompago y así como está creciendo esta acción pues no me da tiempo mejor nos estamos con las puras olas miren que pasamos los miren si pasamos los 65 ahorita en un par de minutos yo creo que vamos a ir a los 70 así como vamos y se sabe script o king jajaja hoy compré 120 6 más en apoyo y vamos para los 70 eso es todo héctor ese apoyo a muchos les gustó un fuerte abrazo a todos como siempre les digo siempre 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 echarle para adelante siempre estamos aquí pendientes damos damos bien shot shot squeeze ya estamos todos aquí felices robert con hasta las 5 y ya creo que me van a dejar posicionado hasta las 5 amigos y donde voy a dormir miren que voy a estar en turno militar y mostrar durmiendo mientras estoy ahí en la madrugada mientras ustedes van a estar bien dormiditos y felices que llegamos a 80 dólares y va a estar ahí y todos sufriendo vamos a ver aquí sorprende y en si hoy no me la esperaba como que no bien de que hay que ser positivos amigos hay que ser positivos todo comienza en ser positivos y esto se puede por eso es que a mí me gusta nuestro disco órganse a mí siempre me gusta ahí cuando veo que ya están como medio tristones siempre aquí los tratamos de decir que todo se puede hay que ser positivos y ayer les compartir la imagen de mi posición y les puse que estábamos todos juntos y todos vamos a salir adelante y eso les digo a todos aquí estamos yo está mi posición ahí y no nos estamos siguiendo aquí pueden unirse a nuestros discos si no lo han hecho ahí yo escribo cinco minutos antes o diez minutos antes cuando voy en el en vivo yo sé que a veces no los notifica lo que es a youtube entonces ahí lo pongo para que puedan venir y saber cuándo voy a estar en vivo dice feliz ramírez good morning marvin acá presente en primera fila que bueno aquí en vivo en directo transmitiendo su presentador y host marvin martínez aquí con las olas del día de hoy vamos a recibir nuestro primero la los 65 no yo esto va a ser como que fuera como que fuera fútbol y creo mis amigos ahí vamos a estar en si viene 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 a los sentados puntos 57 moviendo el balón sube un porcentaje 2% a los 63 está estaba pero comienza a bajar un 50 yo creo que si lo vamos a hacer marvin descansa para mañana que va a ser épico eso sí mañana va a estar épico mañana voy a tratar de estar lo más tiempo que pueda con ustedes hasta aquí hasta que ya no de amigos pero mañana mire esto es la alineación perfecta de algo que vamos a estar como que sorprendió yo mañana yo voy a estar aquí listo con el tequila porque así como vemos hoy mañana va a ser un gran día amigos y todos lo saben estamos un 14 por ciento ya creciendo 62.90 estamos increíbles y también si si hay bien no me digas que si se evita me está subiendo vamos a ver cómo va mi si si hay vi tengo un no no siempre se quiera y en sigue por un momento me confundí y pensé que era el precio de bien si era así si hay vi casi me da hasta que dije 63 dólares no necesitamos 24 puntos 12 wow si si hay bien increíble tengo una posición de 161 mil dólares esperemos que nos vaya bien amigos hay sin si nos va bien ya lo hicimos ya lo hicimos dice césar alejandro pérez marvin esta noche no trabajes o en el army eso no se puede no existe en el army amigos y amigas no existe no voy a ir a trabajar ahí si no existe voy a llamar enfermo estoy malo estoy mal y todo así ahí si no no existe eso dice que es eso estoy malo soy ahí en el army no existe jaja ahí voy 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 o me llevan john gomero compré temprano en rebaja eso estaba así así es como se hace bueno uno cree en una acción uno compra cuando está abajo yo en sí sí había amigos estuve perdiendo 40 mil dólares tengo los vídeos búsquenos y no los han visto 40 mil dólares y yo seguí comprando y eso es así por lo mismo porque uno cuando creen algo ustedes creen que esto va a ser increíble pues cuando uno cree en algo se termina haciendo pero hay que creer en ello dice luis jiménez saludos marvin aguantando con manos de diamantes en mis 500 years costable 8.90 y en situda moon baby eso yo le puse el baby va pero sí que eso es increíble muy bien luis jiménez me alegra de corazón sigue así fuerte 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 fue el seguro manos de diamantes john gomero dj palante bush y se hay cip y marvin qué opinas la voy a investigar y vamos a hacer un vídeo sobre él me gusta ponerlo al lado pero ahí vamos seguimos aquí seguimos aquí para ver gonzález soy nuevo me podrías explicar cómo puedo comprar sí sí bien vivo con mucho gusto papel pero sigo operando tus manitas de la ola para que saber que estás en el club ya que eres nuevo tienes que ingresar al club y esas manitas de la ola tienen que estar presente y se dirige r te castigan si no vas a trabajar marvin bueno es en el arm y no existe no ir a trabajar con eso digo todo ahí hay que ir hay que ir hay que ir tenemos que estar presente a josé santiago marvin orienta me con lo del for morros debo vender lo que tú opinas josé santiago a qué precio lo compraste es digamos todo eso depende formadores ahorita la acción ha estado subiendo y va a seguir subiendo centro yo por lo mismo que están ellos acoplándose a la tecnología y vi carros eléctricos con el form el ford que van a sacar se ha ido creciendo que está pasando ahí es crime seguimos aquí daniel san marvin eres adictivo pero un fuerte abrazo me alegro les mando un fuerte abrazo a todos los que me están viendo aquí se mantienen conmigo celebrando tratamos de hacer las acciones un poco más disfrutar las no sólo es estrés amigos yo creo que esto me ayudó mucho en muchos años he aprendido antes y me mantenía muy al pendiente y esto el otro y pues me he dado cuenta que cuando está en rojo amigos a veces es relajarnos ayer yo sé que muchos estaban estresados pero es de a veces de relajarse pasa el tiempo salir disfrutar y un nuevo día viene y ven que todo cambia hoy es totalmente diferente al día de ayer pero esto es normal en la bolsa de valores nosotros tenemos que a la misma vez tener ser positivos y cuando estoy así pasando por un momento difícil tratar de tomarse un descanso y saber que el potencial que tiene esta acción es increíble pero es porque ustedes son los dueños de esta empresa y de muy bien mcloving fuerte abrazo y seguimos aquí seguimos aquí saludando a todos mis amigos y se mcloving manteniendo mis humildes tres acciones es todo mcloving hay que mantenerlas hay que mantenerlas para que sea mucho dinero y sigamos invirtiéndolo y creciendo y cuando nos demos cuenta sea un gran bebé sote ya ven que les digo yo que el libro se fue con un bebé y yo así siempre lo he dicho mano de diamantes jajaja randal y 62 dólares a horas si estábamos en los 61 va creciendo junio fermín fuerte abrazo alberto martínez mis humildes 1700 acciones 100k de ganancias y aguantando por nosotros eso es todo un fuerte abrazo alberto meli alonso es en di él tiene futuro ya ves que hasta 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 con acento voy a hacer tu nombre nelly alonso que es en dios tiene futuro bueno yo siento que si legalizan lo que es el producto ustedes ya saben que lo que es siento que si tiene futuro creo que es una empresa a un largo plazo siento que todas las empresas que tienen que ver con ese producto así se llega a legalizar van a tener mucho futuro siento que este producto si lo van a legalizar porque de una u otra forma tienen que producir impuestos el gobierno para pagar estas deudas que tiene por todo lo que ha pasado con el virus y una de las mejores formas de colectar impuestos es taxiar y si pueden taxiar este producto pues van a generar mucho dinero yo no yo sentiría inteligente que lo lleguen a probar ya sabemos que hay ciertos estados que es aprobado pero si lo llegan a hacer ya al lado federal va a ser mucho mejor y estas acciones van a subir más al precio que están ahorita yo dije que es en dios yo la pienso comprar si cae abajo los 70 centavos está 96 si cae entre los 70 centavos ya sé que cayó una vez y perdí la oportunidad de comprar y si hubiera comprado y estuviera ganando que 30 centavos por acción viera comprar unas 10 mil acciones 20 mil acciones estuviera generando dinero entonces yo he visto que ha caído entre los 70 me gusta esta acción para comparar los 70 centavos porque he visto que cuando ha caído no ha caído más abajo de eso y por eso que me siento seguro ahora ahorita pues sí un poco riesgoso pero hemos visto que esta acción ha llegado hasta los 23 dólares y esto es pues una enseñanza al potencial que puede llegar entonces también yo a los 70 centavos yo compro yo pienso comprar la tengo anotada en mi agenda de de compras que estamos aquí a todos mis amigos y amigas que están escribiendo me gracias por todos sus comentarios que hice edith gr jaja ese marvin hasta tu nombre mel y lo hice bien sensual cara claro que hasta con acento mel y roberto cordón como se llama marvin ese a esa acción cuál acción mi querido roberto estaba hablando de tantas acciones que que no sé cuál de automóviles eléctricos hola es en di el que es la sanda o girls que me hicieron la pregunta cuál de todas y se mel y alonso ni modo en este canal me llamarán en el y psg no por esto estoy corrigiendo hasta lo estoy diciendo con acento mel y alonso que claudio salas qué opinas de disney disney me gusta mucho yo creo que miren yo me a veces muchos me preguntan y me preguntan mucho sobre cómo invertir cuando uno está comenzando en inversiones y y es algo que siempre lo digo me gusta repetirlo porque muchos me preguntan cómo cómo comienzo en las acciones como aquel invierto y me gusta mucho explicar este fundamento que siento que en muchos vídeos de redes sociales no explican y es algo crucial cuando uno comienza en las acciones y es algo que me gusta a mí como muchos años de experiencia me gusta compartirlo porque en las redes sociales sólo se ven acciones que están saliendo nuevas acciones que pueden tener esos juices pero que también pueden caer y pueden ser peligrosas y yo mi punto digo yo es que si son nuevos en las acciones si están comenzando tienen que tienen que comenzar a comprar acciones no que vean en vídeos o que alguien lo está anunciando o que alguien les diga sino comience en buscar acciones que ustedes se sientan cómodos y que las conozcan y muchos van a decir pero si somos nuevos en la bolsa no conocemos acciones y ahí estamos en un error muchos de los productos que nosotros utilizamos en los lugares que vamos pues tienen acciones y una de esas es disneyland vamos a ese fundamento que me está preguntando sobre el dicen la tiene una acción y una acción muy buena y a veces nosotros no sabemos investigar acciones pero a veces tenemos que comenzar en productos que a nosotros nos gustan ahora contestando la pregunta sobre disney si a mí me gusta la acción de disney pues la voy a comenzar a investigar disney pues ha sido afectada por todo lo que pasó con el virus pero ya sabemos que va a regresar la normalidad dice pues tiene mucho potencial ahora dicen no sólo tiene lo que es dice land que es podemos decir en pocas palabras lo que son los lugares donde nosotros vamos a vacacionar sino que tiene lo que es las películas de disney tiene ahora el diseño que están haciendo streaming services que le quiere hacer competencia ya a lo que es netflix también tiene los cruceros de disney de disney vacations entonces disney es una gran empresa que pues estuvo a un precio bastante económico y estaba subiendo y no pensaría yo que tuviera pues que tuviera más futuro también hay que ver tiene dividendos tiene muchos conceptos que tenemos que investigar y yo pues para si es una empresa que nosotros nos gusta como lugar de ir pues yo no miraría mal invertir en la empresa pues tenemos que ver conceptos que nosotros nos gustan cuando somos nuevos en las acciones porque todos casi todos lo que consumimos si nos gusta están en las acciones yo me gusta la coca-cola ya todos saben sabemos que hay acciones de coca-cola y es una acción muy buena muy estable y da dividendos johnson en johnson si nos gustan los productos de johnson en johnson pues ahí estamos si nos gustan que podemos decir a está el tesla todo es el tipo de automóvil si nos gustan los ford tan los ford entonces muchas de las empresas están en las acciones y así es como nos podemos identificar cuando recién estamos comenzando melvin santiago salud es marvin cuánto tiempo tienes en el army eres veterano muchas veces preguntas pues en el army ahorita llevo aproximadamente tres años aunque soy policía militar ahorita estoy en un deployment y pues me pienso mantener siempre en el army es algo que me siempre me ha gustado estoy como reserva pero eso no significa que uno lo pueda activar como estoy en este momento estoy en servicio pero ya terminó mi servicio ya regreso a mi normalidad que soy agente bienes raíces para hacer retorno igual y soy preparador de taxes profesional para turbo tax entonces me gusta mucho los negocios pero llevo años ya tres años con el army y pienso pues terminar mi carrera con el army pero lo hago como reserva pero eso no significa que me activen así como ahorita estoy activado en servicio y aproximadamente llevo como seis meses siete meses ya desde que me activaron desde el primero de enero y ya pues esperemos ya estar en casa muy pronto pero en serio que el tiempo se ha ido increíblemente más con todo el apoyo de todos los que me escriben ya están haciendo los vídeos se pasa el tiempo entonces muchas gracias aquí seguimos presentes que seguimos aquí maría martínez hasta qué edad se puede entrar al army la edad límite para el army es 34 años hasta los 4 34 años uno puede entrar al army está en diferentes branches porque sabemos que hay diferentes branches en el ejército eeuu están los marines los air force navy todos ellos son diferentes edades pero la la del army donde estoy son 34 años dice maría almazar ya invertí en los cruceros londres futuro si los cruceros cayeron increíblemente y pues ya están subiendo y y si vemos los precios los cruceros los cruceros ahorita están a saber así como carnavo está en 28 dólares pero antes de la pandemia carnavo estaba entre los 60 dólares entonces todavía hay ganancias y todo regresa a la normalidad todavía hay ganancias tú estamos ahí un fuerte abrazo y se maría martín dicen que el salario en el arma es muy bueno pues no me quejo jajaja no me quejo y y pues hago lo que me gusta eso lo mejor de todo hago lo que me gusta vamos a ver un fuerte abrazo a todos los que me están escribiendo 65 vamos a los 65 claro que si es nuestra ola mis amigos y amigas aquí estamos aquí más dice tesla va muy bien y si eres cabo rasos pues ahí estamos ahí estamos claro eric ruiz gracias por tu servicio es un placer en verdad que podemos decir que me encanta lo que hago y por eso me gusta eso es todo yo cuando entré al arma y lo hice porque me gustaba lo quería hacer y eso es bonito cuando uno le gusta lo que uno hace y yo cuando regrese a la casa pues me gusta a mí vender casas y todo lo que es negocios ventas llevo años haciéndolo y pues cuando uno hace algo que le gusta uno lo siente bonito y pues eso es que uno lo disfruta yo disfruto mi servicio que disfruto servir a nuestro país creo que nuestro país no ha dado increíble todo lo que nos ha dado y servirlo es sentirse uno bien con uno mismo y eso es algo que el dinero no le paga a uno lo que sirve ya me están preguntando de course y me están preguntando de palantir que he escuchado mucho me gusta a mí antes de hablar sobre ellas me gusta analizar las vamos a hacer vídeos sobre estas dos los voy a buscar bien y me gusta analizarlas bien completamente porque eso es algo que tenemos que ver bien lo que es el análisis y aparte el análisis tenemos que venir y ver las noticias quienes son los dueños todos todos esos amigos ahora está muy difícil a ver todo lo que está sucediendo miren con esta acción que salió hace poco que fue la club aquí la podemos ver club investment pues salió bastante para arriba y pues salieron que los dueños de esta empresa son los mismos decidido y esto puede ser un tipo de manipulación y entonces todo esto me gusta a mí de investigar todas las empresas bien para ver quiénes son los dueños y todos dice que qué escuela online recomiendas para el certificado de las obras para el examen de realtor lo que yo te recomiendo el que se llama real estate express puntocom no me pagan por referirlos pero yo ahí saqué mi certificación y me gusta bastante ahora recuerden sé que cuando sacan lo que son los certificados siempre tienen que prepararse después para el examen del estado para poder ya después que le den su arroz está el aire entonces estos cursos sólo les dan los los certificados que uno requiere para aplicar para el examen entonces yo lo tomé en el real estate express puntocom lo pueden buscar en google muy bueno y después ya se preparan para el examen seguimos aquí todos aunque dice patricio ávila tú no haces análisis técnicos verdad hago dependiendo las acciones en este tipo de acción como en sí o como que está pues aquí no nos cabe para hacer análisis técnico porque esto varía mucho por el volumen como afecta a la acción digamos hay mucho que se le ha cambiado al modo donde uno aprende las acciones antes uno tenía que hacer un análisis bastante fuerte a una empresa para poder uno tener figurado cómo iba a ser realmente las gráficas y cómo iba a funcionar la empresa ok pero podríamos decir que si hacías muy bien muy bueno análisis pues garantizabas un 80 por ciento que te iba a salir ahora con lo que está pasando en redes sociales es casi imposible puede hacer un análisis viendo a cómo actúa la una acción a cómo actúa con con las redes sociales ahora es increíble viene y lo más si él está corriendo y se le dan ganas de tuitear algo y viene y sube la acción así está ahora la situación eso hace años no existía amigos amigos de todo estaba cambiando y uno se tienen que ajustar a lo que pasa ahora yo hago mis análisis técnicos pero ahora me voy a las redes sociales también a ver qué está pasando por ahí y trato de leer las redes sociales en la forma de ver a dónde se pueden ir en un futuro aunque yo por eso siempre les dije yo amigos si ya pasaron un short squeeze estas empresas vuelven a caer vuelan las a comprar barato porque no saben si puede volver a pasar y volvió a pasar eso fue yo cuando pasó lo de ellos y que instante yo se los dije por eso es que yo tengo oposición de mc porque yo vine y la dejé ahí volví a comprar cuando cayó y la dejé ahí y también volvió pero por lo mismo porque ahora uno todo eso lo tiene que ver paz fuente se acaba de agregar nuestros membresías un fuerte abrazo fuerte abrazo a todos los que están ahorita aquí estamos a los marvin de mc álvaro miranda contreras desde new work new york y vamos a los 65 el día de hoy gracias por mantenernos informados pues un placer aquí estamos viendo vamos a ver lo que son aquí las noticias de mc así aparecen algo nuevo que tengamos que saber algún chisme que nos tengamos que contar esto de aquí me parece increíble aunque de las posibles 426 mil acciones que puedan estar en ventas en el dark pool si esto es así es un monto increíble mis amigos es como que vinieran y en pocas formas volvieran a vender la empresa totalmente de mc una vez y esto sí sería increíble para la acción y no dudaría que no lo hicieran amigos y amigas recordemos los que muchos me van a preguntar pero por qué hacen eso porque vienen ellos y ponen y extienden más acciones porque es una pregunta que yo sé que muchos se preguntan por qué y es bastante sencillo es una fórmula que entre más hay de un producto que es lo que pasa es bajar el precio entonces de una u otra forma ellos están tratando de poner más producto que sean más acciones en el mercado porque entre más hay producto más bajan las acciones y de una u otra manera como no ha parado las personas de comprar acciones de una u otra manera se están quedando ellos ya cortos a que ya no pueden seguir sacando más porque ya está siendo muy obvio y eso lo que yo siento que está sucediendo y en este punto está quedando muy obvio que están dando acciones que ya no existen y ya es tanta la cantidad que cada vez se vuelve más obvio lo que está sucediendo ahora entendamos que eso de poner más acciones en el mercado ya no les está funcionando porque se está volviendo muy obvio que eso está sucediendo y esto significa amigos que ya han dado tantas que podamos tener aproximadamente el doble de la empresa en el aire y esto es algo increíble que si llega a pasar yo sé que muchos no se van a querer salir de esto porque va a ser algo tan fuerte que lo vamos a ver y esto va a cambiar en la forma que se hacen las transacciones de acciones estoy tan seguro que va a ser tan grande que un par de años los niños van a estudiar esto en la escuela ya ven que a veces uno tiene que estudiar la historia va a estar un libro de historia cuando cambió el mercado y va a cambiar a cómo funcionan las transacciones de a partir de ahora por eso mismo porque van a salir tantas acciones que no tenían que haber existido y por lo mismo por eso de que entre más acciones ponían ellos en el mercado tenían una posibilidad que al final de todo bajar el precio pero todos demostramos que no seguimos comprando y seguimos manteniendo y ahora ya está muy obvio que hay más acciones de lo que harían de existir y cada vez está teniendo la luz y al final van a tener que pagar por esas acciones de una u otra manera y allí donde estamos increíbles más que tenemos un precio bastante estable ahorita estamos en los 62 vamos a ver de un segundito aquí aquí me está preguntando el enlace del disco que no le funciona bueno yo he puesto el enlace y cuando pongo el enlace si veo personas que se agregan a nuestro disco no sé si es específicamente para ti pero si hay alguna persona que ha presionado el enlace del disco no le ha funcionado escríbeme en la parte de abajo pero yo sí veo que cuando lo lo comparto si se suscriben siempre como siempre escríbeme mario hernández web con tu nivel 1 un fuerte abrazo a los que se están uniendo mario hernández a nuestro que son membresías fuerte abrazo como vamos todos regresamos un poco para lo que es la acción estamos aquí en caímos ahorita 59 dólares pero siempre seguimos ahí firmes y se triven latino ya di el clic y si funciona entonces si funciona que muchas gracias viven latino por ayudarnos ahí si el serio gonzález gracias con este que has puesto si me ha funcionado que me alegro un fuerte abrazo recuérdense que ahí reciben notificaciones ahí siempre público un par de minutos antes que voy a estar en vivo yo sé que youtube a veces no lo comparten pero ahí se los voy a publicar para que lo sepan maría martínez chicos hora de darle like a margen muchas gracias por el like por el apoyo por los comentarios y por las olas cuando suceden michelson garcía ya entré y funciona que me alegro un fuerte abrazo omar pizarro dice hasta cuánto puedes que llegue y en sigo bueno miren como yo les platico y en sí puede llegar bastante lejos más si salen a la luz todas estas acciones ahorita dar un número es casi imposible por toda la cantidad de acciones que parecen ser que existen fuera imaginable pero cuando dicen que puede hacer la madre de todos los juices si lo creo y es algo que como les digo cuando suceda nos vamos a dar cuenta por la magnitud de lo que se espera que sea una y dos es que vamos a ver un crecimiento de un 300 por ciento en un día algo que no hemos visto hemos visto creciente crecimiento de 80 por cientos pero uno de 300 no lo hemos visto y esperemos que sea grande verdad y fuerte dice aquí danú era en sport está manipulando el mercado estas personas eduardo lópez crees que roamingwood está vendiendo naked shorts pues como yo digo miren mis amigos pedir y uno apuntar quiénes lo están haciendo no están haciendo pues uno no puede más que sólo ver el número que hace lógica y eso lo que está pasando y pues es muy necesario mantenernos porque eso nos va a dar la prueba ok y la lógica es si hay aproximadamente 500 millones de acciones en el mercado que ya están compradas un 80 por ciento y esto lo indicó el sí o de en sí entonces si tenemos 500 acciones 500 500 millones de acciones ya están compradas un 80 por ciento significa que somos dueños de más de 450 mil millones o que hagamos así un poco el número ahora hubo un día que hubieron 700 millones de transacciones y nos ponemos a pensar esto significa que las personas que tienen estas acciones tuvieron que haber vendido más de una vez en el día para que hubieran 700 millones de transacciones y ahí cuando las matemáticas no nos cuadran porque yo estoy seguro que no todas las personas vendieron tuvieron para que hubieran 700 millones de transacciones en un día tuvieron que haber vendido las personas más de una vez en el día y yo estoy seguro que no vendieron todas las personas si somos aproximadamente 4.1 millones de inversores en ella en sí yo estoy seguro que no todos vendieron estoy seguro que sí tal vez si algunos movieron sacaron dinero y son sus transacciones pero el resto se mantuvieron las acciones firmes entonces cómo es posible que hayan 4 700 millones de acciones moviéndose en un día a mí no me cuadra y ahí vamos a lo a lo que es y se siente que puede haber algo grande aunque dice marvin que se chepe dice marvin que me recomiendas tengo seis acciones de mc a 31.50 y pienso comprar cuatro más no sabes a cuánto me subiría el average cost bueno lo que tienes que hacer es sumar lo que tienes y dividirlo con las acciones entonces vienes y sumas lo que tienes ahorita con lo que vas a comprar y después lo divides con el número de acciones que tienes en el total y eso te va a dar tu average cost meli alonso precio que piensas que llegue pongan uno ahí también ya está ya está aquí y muy bueno meli me gusta me gusta no le no le pongan meli es meli pero meli nos está preguntando a qué precio ustedes piensan que llegue ok ahora ustedes pongan los precios y yo voy a poner mi precio pero tengo que ver algunos que van a saber cuántos ponen sus precios y voy a poner el mío ya que entonces vamos a ver todos los precios de todos los que piensan a qué precio puede llegar de un cálculo ahí o que se pongan un número que pero que sea realista y que ustedes estén felices eso sería soy un número que usted diga con eso estoy feliz y un número que sea realista todo comienzan a escribir vamos a ver aquí vamos a ver qué número es el que aparece más es eso lo que voy a buscar yo vamos a ver vamos a tratar de buscar aquí el número que aparezca más para decir cuál y pues vamos a ver al final a qué número llega a llegar y quién estaba correcto eso eso vamos a hacer lo que todos vamos a ver aquí vamos a saben que lo voy a tomar fotos y así vamos a ver quién estaba correcto al final de todo no tomar aquí unas fotos de los que están comentando y vamos a ver quién es el que le le pega al número y el que le pegó creo que va a ser nuestro nuestro currú va a ser el que el que nos va a dar los números y ya están escribiendo todo está voy a comenzar a ver lo que estoy tomando fotos porque quiero tener quién va a ser nuestro currú en el futuro en que nos diga a qué precio pueda llegar y en sí estamos aquí estamos aquí viendo todos los que están escribiendo que lo que sólo es un número amigos no pongan 2 es 1 estamos aquí aquí estamos perfecto todos los que están escribiendo dice aquí júnior mervyn marvin si puedes tira la lotería con ese precio al que llegue con ese número pues le ha aprendido vamos a ver aquí estamos aquí vamos tú están muchos un montón todos están diciendo que wow son bastantes pero aunque vamos a ver voy a comenzar a sacar un cálculo entonces ahora vamos a ver voy a sacar un rápido una media idea de qué números veo más vamos a ver aquí vamos a repasar rapidito son tus comentaron todos son fuerte abrazo vamos a ver aquí cripto king 1500 leslie 650 minros de jesús 870 eduardo lópez 540 maría almanzar 400 tano montoya 400 nao lópez 2500 ya han costado mil dólares victor serrafín 8 dólares no 800 dólares mónica su mil mil dólares a maría cruz 500 dólares alex cartilla 1500 clave hablamos 5500 edith entre 5 mil mil 800 mel y ismael 10 mil lalín rojos 200 ya la peña 200 óscar flores 100 mel y alonso 5 mil estamos listo el número tan junto ya 400 eric ruiz 3500 daniel jiménez 10 mil ok omar pizarra crees que se pueda seguir comprando estos precios antes pues vamos a hablar un poquito del tema sigamos leyendo este álvaro estamos 800 eduardo 324 super vio 600 mcloving mil quin y al 150 mcloving aero valiente a mil aero peña 200 a saber tan un montón ya 400 héctor parraga 699 jorge espinoza 350 rosalba aguilar 350 r peña 200 que es mónica sunil 300 a mil belleza blanco 600 loreno 35 julio velásquez 550 loreno 350 al día había dicho ahí se corrigió y se ha olvidado el cero pero lo que 350 junior mervyn 650 la link rojas 200 el peña 200 que aquí todos ya dijeron bueno los que veo que hay más están entre los 300 a 400 dólares lo que estoy viendo no sé si estoy equivocado pero veo bastantes entre los 3 a 4 que esto es lo que estoy viendo que piensan ustedes pero de todo lo que había hay muchos 200 y 300 dólares entonces veo que muchos estarían felices con 200 a 300 dólares yo si me pongo a poner yo creo que lo mínimo sería eso siento que puede llegar mucho más pero veo que muchos estarían felices con 200 300 dólares pero si es muy posible que todos los que están comentando mil y alonso muy poquito sí sí es cierto que sí puede llegar a mucho más pero si veo que muchos estuvieran felices con 200 300 y eso no es malo porque no se sabe pero podemos decir que está bien tal cual es tu número marvin bueno yo saber voy a dar un número voy a dar un número a saber esto es esto es lo que yo siento que puede llegar ok y esto es viendo un poquito porque ustedes saben que yo me voy a mi fundamento un poco de de game stock lo que siento que sí que insta que pudo lograr a los 400 nosotros pudimos fácilmente lograr los 800 esto es lo que yo pienso que como siempre puedo estar incorrecto puede ser que no sea así pero siento que sí que insta que logró los 400 siento que nosotros en ella en sí podemos duplicar eso entonces esto es lo que yo siento es el precio que yo siento que puede hacer entonces ahí es como les digo yo viendo que insta activo a 400 dólares en su short squeeze yo siento que lo podemos doblar fácilmente lo que pienso llegar a saber saludos a todos script o king guau con 800 me trago la lambo que me compro la lambo con eso te compras la lambo eso es todo el script o king dice 870 será paz juega nuestro miembro dice 550 digamos hagamos la calculación si se si se va a 800 saber aquí si se va a 800 800 por 136 tuviera ciento o su ciento ochenta mil está bien estamos muy bien sacamos para los chicles dice eric pérez hola marvin ahora mismo somos casi 400 personas conectadas y todos compramos entre una y cinco acciones serían mucho más para continuar ganando la guerra fuerte abrazo eric álex garcía tienes razón cambio mis 150 por tus 800 jajaja eso es todo álex garcía ya están cambiando les está gustando más los 800 y llega a 800 festejo con champán eso es todo y me mandan uno también por favor por haberles dado el número de hecho eric ruiz como dirían a los gauchitos ahorita van si los gauchitos cuando quieras donde quieras y con quien quieras es ser el anuncio los gauchitos y ese momento y david mejor descansa hoy eso sí es cierto eso sí es cierto porque ya se vale soñar eso es todo no se super vale soñar amigos no hay nada imposible son oro duden y pues haya que darle para adelante mis amigos bueno mis amigos me comienzo a despedir el día de hoy mis amigos y amigas siempre ahí estén pendientes a mi vídeo de lo que es la noche vamos a ver cómo terminamos y ella en sí el día de hoy aunque nos vemos muy positivo siempre estamos en un 8% que esto es bueno no crean que no estamos muy bien estamos en verde estamos en mucho por ciento y siento que nos estamos preparando para que lograr el gran objetivo mañana mañana todos bien descansados todos con un fuerte abrazo todos positivos realmente el día de hoy entramos positivos y vimos la gran diferencia y aquí lo estamos viendo mañana va a ser un día crucial pero están los precios donde tenían que estar para que mañana sea un día de éxito que cerremos entre los 60 dólares vamos a estar increíblemente para un día crucial de mañana descansen duerman pasenla bien porque mañana va a ser un día para comernos los dientes voy a tratar de estar todo el proceso con ustedes mañana pero entonces siempre ahí suscríbanse al canal esperen el vídeo de buena noche y suscríbanse a nuestro disco y como siempre les digo mis amigos y amigas recuerden esto que no hay nada imposible que todo lo pueden hacer si ustedes quieren y nos estamos viendo hasta la próxima hasta la próxima mis amigos nos vemos hasta la próxima